Hoy 14 de octubre celebramos a San Calixto I, Papa y Mártir, conocido como el Santo Patrono que trabajaba en cementerios, que nació en Roma en el año 155, falleciendo en el año 222 con 67 años de edad. San Seferino lo convirtió en un hombre de confianza, dejándola a cargo del cuidado y administración de las catacumbas, el cual en un principio era un cementerio cristiano. En este día se conmemora su entierro en el cementerio de Calepodio en la vía Aurelos en Roma. Al ser elegido Papa, promovió a la recta doctrina, reconcilió a los apóstoles benignamente y terminó su intenso pontificado en la gloria del martirio. En este día también celebramos el onomástico de Carponio Mártir, Donancio de Reims, Fortunato de Todo, Guadencio de Rimini, Lúpulo de Capua, Venancio de Luni, Domingo Loricato y Jacobo Leitnau. Reportó para Canal 6 Miriam Gallardo.